Vamos a conversar Sabes que no es verdad, que no ha sido fácil poder olvidar Cae la lluvia y te recuerda el alma Y rueda una lágrima sobre tu almohada Si piensas en mí, si te acuerdas de mí Ya no ocultes más tus ojos, sé que lloran por mí Mírame, siénteme, acaríciame Yo sé que tarde o temprano volverás a estar a mi lado Y hace falta el calor de mis manos ceñidas en ti No, no, no sé ni cómo ni cuándo Dejaremos atrás el pasado Y dirás que todo es más claro al estar junto a mí Sabes que no es verdad, que no ha sido fácil poder olvidar Cae la lluvia y te recuerda el alma Y rueda una lágrima sobre tu almohada Si piensas en mí, si te acuerdas de mí Ya no ocultes más tus ojos, sé que lloran por mí Mírame, siénteme, acaríciame Yo sé que tarde o temprano volverás a estar a mi lado Y hace falta el calor de mis manos ceñidas en ti No, 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 no No sé ni cómo ni cuándo Dejaremos atrás el pasado Sentirás que todo es más claro al estar junto a mí No, no, no Yo sé que tarde o temprano volverás a estar a mi lado Y hace falta el calor de mis manos ceñidas en ti No, no, no No sé ni cómo ni cuándo No, no, no No, no, no Volverás a estar a mi lado Y hace falta el calor de mis manos ceñidas en ti No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Oh, 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 oh